Comienza a dar buenos resultados en el Callao, un delincuente que golpeó y robó un celular a un escolar fue capturado gracias a este operativo puesto en marcha. Este sujeto de solo 20 años quien responde al nombre de José Malquilanchi fue detenido cuando estaba a punto de fugar con el celular que le arrebató un escolar a pocos metros de su centro educativo. El adolescente de 16 años se dirigía a su centro de estudios cuando este delincuente lo interceptó y golpeó exigiendo que le entregue su aparato telefónico además de amenazarlo con esta réplica de arma. Y este sujeto agrede físicamente al menor de edad, este es lo deplorable del caso y en materia de esta conferencia, no solamente roban sino solamente agreden más aún a menor de edad que están yendo al colegio. Algunos de sus compañeros se percataron del hecho y de inmediato dieron aviso al policía tutor del centro educativo, el suboficial Víctor Montalvo Rojas. Los alumnos me indicaron que un alumno había sufrido de ser víctima de robo, entonces esos momentos yo me conducía al lugar de los hechos. Me percaté con una persona, una persona joven, estaba trasladándose, ya evadiendo del lugar que había hecho, se había cometido el hecho ilícito. Entonces yo corrí, lo reduje y lo trasladé a la comisaría. Una vez en la comisaría la policía corroboró que José Malqui es un delincuente que suele tener como víctimas a menores de edad. Este señor no realiza ninguna actividad lícita remunerativa, en otras palabras no se dedica a nada legal. Este señor registra antecedentes por delito contra el patrimonio, robo agravado, también en otras ocasiones ha utilizado armas, como ven ustedes, réplica de armas. Este robo se pudo evitar gracias al plan piloto Policía Tutor, que viene implementando la Policía Nacional desde hace unos meses.